Pero mi amor no hay problema, no, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito me olvidaste el corazón Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Un pedacito a cada nena Solo un pedacito me olvidaste el corazón Y este es el tiempo que no se puede colapsar Y no me chico sin disfruto de contigo Y al que pensar cualquier dolor Y hasta el momento que te llamas hermosa Córdo a cada nena Un pedacito a cada nena Un pedacito a cada nena Un pedacito a cada nena Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Un pedacito a cada nena Y a cada nena Un pedacito a cada nena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!